Velasco nació en la ciudad de Puebla, La Resurrección Puebla, siendo hija de Tomás Velasco y María Elena Fragoso. Tenía una hermana llamada Susy Velasco. Empezó su carrera como vedette conocida por sus bailes en el Teatro Blanquita. Velasco también participó como actriz de radio, actuando con actores como José Jasso. Miguel Moraita ayudó a Velasco dándole papeles menores en sus películas. El director puertorriqueño Fernando Cortés, quien después dirigió sus películas, fue quien le dijo que interpretara a una mujer indígena que se llamaba Elena María. Esta se convirtió en la India María, con la que tuvo su primera interpretación en El Bastardo. 1968 Tiene dos hijos Goretti Lipkis, quien actuó en el programa Chespirito en los años 90. Eibal Lipkis, producto de su unión con el coreógrafo polaco Vladimir Lipkis. Julián de Meriche, interpretó sus papeles al lado de los actores como Eulalio González y Porro, en Ruletero a toda. Marcha, y el rey del tomate, 1963. Enrique Lucero en el revólver sangriento, 1964. Y Fernando Soto, Mantequilla, en los derechos de los hijos, 1963. Su última película fue La hija de Moctezuma que se estrenó en 2014. Antes de eso, estuvo ausente del cine y la televisión por unos 15 años. Y en memoria se reconoce como una primera actriz y completa a su carrera. Falleció en la Ciudad de México el 1 de mayo de 2015. Y Fernando Soto, Mantequilla, en la Ciudad de México,